Para muchas personas, juntarse en un avión es una de las experiencias más terroríficas de su vida. Y es que a pesar de que se considera uno de los medios de transporte más seguros, cuando ocurre un accidente o una catástrofe, nadie sobrevive. La muerte aparece y se lleva a todos los pasajeros sin excepciones. Por supuesto, este tipo de accidentes son realmente inusuales, aunque algunas veces, lejos de ser por algún problema de motor o de turbinas, estas catástrofes aéreas son provocadas por la intervención humana de un tercero o incluso del propio piloto. Seguro puede sorprenderte, pero los accidentes provocados por pilotos son mucho más comunes de lo que puedas imaginar. Y si nos acompañas en esta oportunidad, conocerás algunos de los casos más escalofriantes de la historia. ¿Te apuntas? Entonces, es hora de comenzar. 2. JetBlue Entre los pilotos hay un dicho que asegura que la locura se encuentra en el cielo. Nadie sabe explicar la razón y el motivo de estas palabras, pero manejar una nave de metal durante horas entre las nubes parece generar un estado paranoico y frenético en sus pilotos. No es casual que todos los años se inhabilite a varios profesionales de la aviación, luego de someterlos a diferentes pruebas psicológicas. Aquellos que ejercen esta profesión no suelen durar demasiado tiempo, aunque hay algunos casos que sobresalen por sus características tan peculiares. Sin ir más lejos, una de las historias más peculiares ocurrió en la aerolínea JetBlue Airways durante la ruta entre Nueva York y Las Vegas. Y aquella noche, la tripulación de la aeronave llevaba a una distinguida mezcla de ciudadanos del mundo, ya que se encontraban allí reunidos varios participantes en la Conferencia Internacional de Seguridad de 2012. El viaje parecía avanzar sin contratiempos ni percances hasta que algo extraño sucedió en la cabina de vuelo. Fue justo cuando el piloto regresó del baño. Los guardaespaldas de los embajadores sospecharon casi de inmediato al verlo. Desde lejos parecía nervioso y asustado. Su labio temblaba y la mirada perdida huía de cualquier contacto visual. Lucía inestable e inseguro, pero todo empeoró cuando el piloto descubrió que la cabina estaba sellada. No podía ingresar a ella debido al seguro que había colocado el copiloto. Eso lo hizo estallar. Sin embargo, lejos de pedir ayuda, comenzó a gritar palabras sin sentido acerca de una bomba y un posible atentado que acabaría con la vida de todos. Su terror era real y completamente enloquecido. Naturalmente, los tripulantes quedaron horrorizados. El piloto golpeaba la puerta con fuerza. Sus hundillos sangraban y la voz parecía la de alguien completamente fuera de sí mismo. Su miedo era real, pero un minuto más tarde, el copiloto se dirigió a la tripulación y aseguró que su compañero había perdido la razón al querer aterrizar en medio de la autopista para salvar la vida de todos. Afortunadamente, el viaje llegó a su destino sin ningún accidente. Aunque el piloto fue amarrado y entregado a las autoridades, apenas lograron aterrizar. En el avión no había ninguna anomalía, ni una bomba, tampoco objeto alguno que pudiera ser semejante. Por ello, el piloto fue internado en un hospital bajo un diagnóstico reservado. 1. El caso de Andreas Lubitz Uno de los casos más dramáticos y lamentables que ha vivido la aviación ocurrió el 24 de marzo de 2015, cuando el copiloto Andrés Gunter Lubitz se encontraba a bordo de un avión que sobrevolaba los Alpes franceses. Ese día no había nada extraño. Las condiciones meteorológicas eran propicias y no había ni un solo registro o falla mecánica. El vuelo llegaría a su destino en pocos minutos y tal vez por eso el piloto del avión decidió levantarse para ir al baño, sin saber que aquello sería la peor decisión de su vida. Aquel piloto no lo sabía, pero Andreas Lubitz tenía ciertos problemas mentales que había logrado ocultar con gran cuidado de todos los exámenes que se le habían realizado. Su licencia apenas tenía cinco años de vigencia. Solo llevaba 630 horas de vuelo como experiencia y la mayoría de las pruebas que le realizó la compañía aérea Germanwings habían arrojado un aserio de anomalías psicopáticas muy inusuales que decidieron ignorar debido a la creciente demanda de vuelos y al bajo número de pilotos a disposición. Lamentablemente, ese 24 de marzo de 2015, aquel desliz de la compañía aérea ocasionó uno de los mayores asesinatos en masa que se han registrado hasta la fecha. Y es que en medio del trayecto por los Alpes franceses, Andreas Lubitz tomó el control del avión y lo condujo intencionalmente a un final fatídico. De forma rápida y certera, fue empujando la nave hacia un descenso violento e inesperado que terminó en una colisión que dejó cientos de fallecidos. Los investigadores del caso descubrieron muy tarde que Andreas Lubitz padecía de miodesopsias y un cuadro depresivo con tendencias suicidas que nadie había logrado percibir. El hombre había actuado de forma sagaz y engañosa con todos sus conocidos y compañeros de trabajo, hasta alcanzar la posición que le permitiera desarrollar un plan sangriento y preciso que llevaba maquinando probablemente desde que superó todas las pruebas de la aerolínea. Engresó a trabajar en ella. Sin embargo, este tipo de casos son más comunes de lo que puedas imaginar. Desde hace más de cuatro décadas, las aerolíneas han quintuplicado sus esfuerzos por detectar posibles problemas mentales en sus pilotos a tiempo y evitar tragedias y desgracias, pero sigue sin ser suficiente. Cada año, los pilotos parecen estar más cerca de la locura y cuando nadie está por vigilarlos allá arriba en el cielo, se despiertan todos los demonios y problemas psicopáticos que nadie desea vivir. No obstante, el avión sigue siendo un medio de transporte sumamente seguro. Aunque si te gustaría conocer un poco más acerca de las escalofriantes historias que se pueden vivir en este lugar, tal vez deberías acompañarnos en los siguientes videos y descubrir por ti mismo todo lo que se esconde en estos viajes aéreos. ¿Preparado? Entonces, aquí te van algunas historias que debes visitar. Gracias. 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 Gracias.